De lunes a viernes es un gusto para mí presentar a una de las analistas más relevantes en el sector financiero aquí en México, Marisol Huerta, quien es analista senior en el Banco B por Más. Querida amiga, buen inicio de esta semana corta, ¿cómo estamos? Muy bien, Miguel, efectivamente una semana corta, iniciamos el día de hoy tras el feriado de ayer, y bueno, pues con noticias positivas en la del tema de los mercados financieros. Adelante, pues, adelante con el reporte, amiga. Pues mira, comentarte que el día de hoy los mercados en Estados Unidos están teniendo un avance importante, están avanzando el Nasdaq 1.7%, el S&P 1.6% y el Dow Jones 1.8%. Recuerda que la semana anterior los dejamos en terreno negativo, cayeron en promedio 3%, y bueno, esta semana han iniciado de alguna manera con una mejor expectativa. La verdad es que el día de ayer se estuvo analizando el paquete de estímulos que se está proponiendo por parte de Joe Biden, que bueno, sigue sin estar por estos 1.9 billones de dólares. Y bueno, pues el día de hoy se espera que lleguen a algún avance. Quizás se observen ciertas reducciones, que es lo que está pidiendo la parte opositora a este paquete, pero bueno, pues esperaría que esto ya saliera con el fin de estar apoyando a la economía de Estados Unidos. Y por otro lado, pues bueno, en el tema de las vacunas, la parte favorable o lo que los mercados el día de hoy están celebrando es que ya Estados Unidos ha aplicado cerca de un millón de vacunas diarias y que ya lleva aplicadas más vacunas de la gente que está contagiada. Entonces, bueno, pues aquí lo que te hace es que son buenas expectativas, que se va a lograr lo que se estaba buscando, que a la mitad de este año se tenga menos al 70% de la población vacunada en aquella nación. Y esto también motiva mucho a los inversionistas, porque como hemos venido señalando en repetidas ocasiones, en la medida en la que regresemos a la normalidad, pues la economía tendrá el impulso que se está esperando. Y si a esto le sumas de alguna manera estos apoyos o estos estímulos fiscales que se están proponiendo y que esto se den, pues bueno, la economía tendría un avance importante, una recuperación bastante fuerte. Entonces, eso es lo que están de alguna manera de forma favorable. Por el otro lado, el tema es que la semana anterior causó tanto ruido con GameStop y con las empresas de menor capitalización como Ames Entertainment y algunas otras, pues al parecer ya el día de hoy están frenadas. Las acciones han caído, las acciones han caído, los inversionistas han estado saliendo de esas posiciones. En el caso de GameStop, ayer cayó 30%, hoy cae cerca del 40%. Como habíamos dicho, no es que celebremos que caigan, lo que de alguna manera es que el mercado está evaluando correctamente a estas emisoras con base a sus fundamentales, porque como te decía, el temor es que las acciones se fueran inflando, se fueran inflando y los precios se salieran de alguna manera, que se generara esta burbuja que habíamos estado señalando. Y bueno, pues el día de hoy podrían estar ya ubicando a lo que son sus precios reales estas emisoras, además de que bueno, la SEC ya habló y dijo que va a estar revisando este tipo de operaciones en las que seguramente estará buscando un tema de mayor regulación, apostando contra estas ventas en corto, que era lo que se había señalado y que de alguna manera fue lo que estuvo presionando a las operaciones. Entonces, el día de hoy se ven frenadas. Además, bueno, pues en unos minutos más se van a tener también reportes importantes de la parte de los trimestrales que hemos venido señalando. Hasta la semana de ayer habían reportado 186 emisoras. Las emisoras, el 84% estaba reportando cifras arriba de lo esperado. Hoy estamos esperando a Alphabet y a Amazon a ver qué sorpresas nos pueden estar generando. Entonces, pues bueno, en todo este ambiente de reportes también es que el día de hoy las operaciones en los mercados de Estados Unidos se ven favorables. En Europa, por su parte, también se dieron datos económicos. Estos datos económicos en torno al PIB fueron mejor a lo que se estaba esperando. La caída no fue tan fuerte como se había señalado y eso también te habla de buenas perspectivas y buenas señales hacia adelante. Al momento Amazon está subiendo 3.6%, esperando, pues como hemos dicho, unas buenas noticias. Y bueno, pues en la parte de las empresas tecnológicas todas están avanzando de manera positiva. Y ya para el caso de México, la bolsa está subiendo cerca del 2%. El mercado accionario siguiendo un poco este optimismo. El día de ayer no abrió. Los mercados en Estados Unidos finalizaron al alza. Entonces, a veces lo que se trae para las operaciones en México es este rebote. Si ayer el mercado subió, el día de hoy como que se jalan, sobre todo por las acciones. Recuerda que ya se cotizan a de aires mexicanos, de emisoras mexicanas. Entonces, el día de hoy lo que hacen es también tener como este jalón por el feriado que tuvimos ayer. Y bueno, solamente destacar, muy temprano, una de las emisoras que dio de qué hablar en el mercado accionario fue la emisora de Alfa. Alfa en estos momentos está cayendo 6.9%. Ahí, bueno, lo que sucedió es que salió de un índice muy importante, el MSCI de los mercados, en donde señalaron que iban a sacar a este emisora de ese índice porque la compañía, pues, donde estaba el fideicomiso, a través del cual se compran esas acciones, ya no estaba permitiendo que entraran extranjeros. Entonces, pues, los manejadores de este índice dijeron, no hay razón para que nosotros sigamos teniendo a esta compañía. Se salieron, empezaron a vender y, bueno, la acción llegó a caer hasta 15% y logró que se suspendiera. Pero, bueno, ya una vez que Alfa salió con un comunicado en el que dijo que va a revisar los estatutos a los cuales está sujeta con respecto a las inversiones de extranjeros, pues, bueno, podría verse, podría estar modificando esto y, bueno, vuelve a ser atractiva para los inversionistas institucionales, sobre todo los extranjeros. Y la acción se recuperó, te digo, pues, al momento, después de haber caído ese 14% que a todo mundo nos pasó como que está sucediendo, ahorita solo está cayendo la mitad, un 7%. Y, por otro lado, empresas como Peñoles y empresas como Cemex están subiendo cerca de un 7%. En el caso de nuestras Peñoles, también ahí hay un poquito de impulso con respecto al precio de la plata, pero veamos qué sucede más adelante con esa compañía. El avance es de manera importante. Y, bueno, pues, ya en el caso de México, esta semana ya estamos esperando reportes financieros. Mañana, en el caso de México de la Bolsa, va a reportar Bachoco. Y ya estaríamos, pues, ya estamos en febrero. Entonces, recuerden que es el mes de los reportes. Y ya los siguientes días vamos a ver quién sale con respecto a las compañías. Y eso sería lo más relevante en torno al mercado. Interesante esto que nos plantea Marisol. Un millón de vacunas en Estados Unidos. Bueno, creo que es información más, ¿perdó? Diarias, dije, sí, diarias. No, pues, y mucho más de las personas contagiadas. Eso me parece relevante. También estaba viendo que un país como Israel tiene un avance importante en el tema de vacunas. Bueno, son los líderes, al parecer, y pues nos llevan de gane. Marisol, solo preguntarte, en el tema de supermercados, consumo, Corner Shop ya se está liando con Uber. No sé si para Walmart de México y Centroamérica, que cotizan en bolsa, ¿ves que tenga alguna repercusión esta integración, dice Uber, de Corner Shop aquí en México, en donde ya podrán hacer las personas su super a través del Uber? Pues mira, en realidad no tendría por qué tener información, es una implicación negativa, al contrario, es un beneficio. Tienes una red más amplia para estar haciendo estos pedidos y que bueno, que sabemos que al menos una parte importante de este año se va a seguir demandando de esa manera el super y que las empresas pueden hacer uso. Muchas compañías han hecho alianzas estratégicas con todas estas distribuidoras, digamos que llevan, están ahorita haciendo como la palanca para que las empresas sigan trabajando y operando de manera positiva ante este confinamiento en el que estamos, el cierre que tenemos sobre todo Ciudad de México, etcétera. Entonces, pues más bien es una alianza que te permite una entrega como consumo o como consumidor, pues bueno, mayores opciones, una entrega más eficiente, toda esta logística que tiene esta parte de la distribución, estas dos compañías la tienen bien. Sabemos que bueno, en su momento Walmart la quiso comprar, pero también Walmart tiene ahorita justamente ha realizado bastantes alianzas y además también tiene su propia forma donde está tratando de distribuir sus productos. Ahí es donde se ha funcionado mucho el pick up, o sea, haces tu super, vas y lo recoges, entonces también el consumidor se está adaptando a estas diferentes opciones que tienes para pedir tus mercancías, tus alimentos, no salir, no, y bueno, mantenernos resguardados. Entonces, pues bueno, es una buena noticia que se tenga una alianza fuerte y que pueden lograr incluso pues mayores beneficios para la población, ¿no? Esa sería la lectura. Muy bien, pues gracias querida amiga, que tengas buen inicio de semana, feliz 2 de febrero y bueno, estamos en contacto. Que estén muy bien hasta luego de allá. Gracias.